¿Qué tal Sergito Mayer Mori en mini bikini? Está hermoso, hermoso. Está más bonito que su propia novia Raquel. Y ella es Miroslava, la guapa cuñada de Belinda, porque es la novia de Nachito y está muy chula la Miroslava. ¡Qué bárbaro! ¡Véala! Después de tres meses de haber estado al aire, José Eduardo Derbez ya lo quitan del programa hoy porque ponen de regreso a Paul Stanley. Con mucha tristeza me retiro de este programa. Tristeza y alegría porque me retiro a hacer lo que también me encanta, que es hacer novelas. También me encantó estar aquí. Les quiero agradecer a todos ustedes, a cada uno, por el cariño que me dieron desde el primer programa. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Y pues, esto no es...